hola gentita como están soy big espero que se encuentren bien y antes de empezar el vídeo quisiera recomendar la mejor página de ventas de cuentas de pokemon go libre de baneo y libre de cartel negro y libre de shadow man además que estas cuentas continúen lo que es legendarios como hoe, moltres, lugia también lo que es articuno, sactos también contiene lo que son pokemon al 100% como dragonite, tiranitar, snorlax y muy buenos pokemon y también pueden registrar lo que es a relicant lo que es a su cuenta y también tenemos cajas de meltdown a un precio muy bajo y cada mes vamos a estar sorteando dos cajas de meltdown lo que es en mi canal solamente pasan por la página si les interesa una cuentita o de repente comprar lo que es una caja de meltdown y bueno sin más nada empezamos lo que es el vídeo hola gentito como están soy big espero que se encuentren bien yo les traigo otra información que tenga que ver con pokemon go como pueden ver desafía latias en este fin de semana de incursión especial entrenadores están listos para un desafío desde el viernes 22 de febrero hasta el lunes 25 de febrero habrá un fin de semana de incursión especial los legendarios latias estarán disponibles en incursiones echa un vistazo a los detalles a continuación fecha y horas del viernes 22 de febrero hasta este lunes 25 de febrero características los legendarios latias se unirán a las incursiones y si tienes suerte puede que te encuentres con un shiny de latias buscando latios no temas entrenador latios también aparecerán durante su propio fin de semana de incursión especial en una fecha posterior posiblemente lo introduzcan después que se vaya lo que es latias tiene lo que necesitas para tomar latias prepárate para el entrenador y lo mejor de la suerte mantente seguro y feliz explorando el equipo de pokemon go como pueden ver se viene lo que es latias a las incursiones hasta este 25 de febrero ahora sí vamos a pasar a otra página web para que puedan ver cómo lo vamos a derrotar y acá nos encontramos en la página web como pueden ver latias es un pokemon tipo dragón un tipo psíquico es muy vulnerable con los pokemon tipo hada tipo fantasma tipo siniestro tipo dragón tipo hielo y tipo bicho si ustedes van a atacar ese con dragon hay un salamen o de repente con hengar va a ser muy eficiente para poder derrotar lo que es a latias pero es muy resistente con los pokemon tipo lucha tipo agua tipo planta tipo eléctrico tipo psíquico y tipo juego sea con estos tipos de pokemon no vayan a enfrentar lo que es a latias y no van a perder muy rápido los mejores movimientos de latias ataques drago aliento enfado y defensa es cabezazo zen y enfado todos los movimientos de latias movimiento rápido drago aliento cabezazo zen y todos los movimientos principales trueno psíquico y enfado acá también como pueden ver está su versión normal y su versión shiny los mejores counter para poder derrotar lo que es a latias como un rayquaza con cola dragón enfado un salamen con cola dragón y cometa atraco igualmente con hengar con lengüetazo y bola sombra o garro umbría y bola sombra también con dragonite con cola dragón y cometa atraco y con estos pokemon va a ser muy eficiente para poder derrotar lo que es a latias sus mejores estadísticas ataque tiene 228 defensa 246 por eso latias es un pokemon muy duro para que lo pueden derrotar tiene un aguante de 190 bajamos acá lo que saca en las incursiones un latias sin clima su máximo cp al 100% es 2006 ustedes tienen lo que es un latias a 2100 es sin clima va a ser muy eficiente pero si ustedes están buscando lo que es un latias con clima perfecto saben que su clima es clima viento es 2507 al 100% o sea su cp máximo con clima es 2507 al 100% para el que puede encontrar un latias potencial y bueno si vais pidiendo espero que les haya gustado el vídeo no es bien darle like compartir y comentar este vídeo porque en unos minutos voy a anunciar el ganador de las cajas de meltan ya saben que va a haber dos ganadores lo que sea acá abajo en la maneja de comentarios voy a anunciar a los dos ganadores y los ganadores por favor contáctame para enviar lo que son sus cajas a sus cuentas y bueno así me despido espero un próximo vídeo chau